La sexagésima cuarta reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la trigésima octava reunión anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones. Tiene la palabra el señor Ilan Golfan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y presidente del director ejecutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones para que nos presente sus conclusiones sobre los trabajos realizados en estas reuniones anuales. Muchas gracias, presidente, ministro Hochi. This is an historic... Hoy es un día histórico. Con reuniones anuales históricas lo hemos logrado. Por primera vez en la historia del BID, los gobernadores aprobaron tres cambios transformadores que volverán a forjar a todo el grupo BID y posiblemente a la región. El hat-trick o el honrón. Hoy tuvimos tres goles en uno, como decimos, en estas reuniones anuales. Gracias a los gobernadores, a las delegaciones, al personal y a los directores que han trabajado con tanto ahínco para llegar a este punto. Muchas gracias. Gracias. Fue una reunión anual extraordinaria por varios motivos. Vamos a empezar con las alianzas, con los memorándums de entendimiento y las cartas de intención. Hemos logrado el poder de convocatoria de más de 2.500 personas y representaciones de 57 países, organizaciones también de 57 países. Firmamos convenios de préstamo, de asociación, cartas de intención con países como Barbados, Brasil, Chile, Paraguay, Eslovenia, Suecia, Suiza, Japón, Trinidad y Tobago. También firmamos un memorándum de entendimiento con la CAF para hacerlo todo, desde el lanzamiento de la autopista panamericana hasta la reducción de la desigualdad de género y la inversión en digitalización, el mejoramiento de la gestión fiscal, la infraestructura resiliente y el desarrollo del sector verde del hidrógeno. Este nivel de compromiso mutuo refleja la especial alianza que hay entre los países y el BID, el sector privado y el BID, el grupo BID y todos ellos. Y nuestro papel como puente entre la región y el resto del mundo. También tuvimos acontecimientos clave. Vamos a hablar de ello. Empezamos con el primer evento que fue el de la sociedad civil. Por primera vez en una década, la sociedad civil fue invitada. Incluso, desde un principio, fueron parte de la agenda al definir el contenido del evento. A través de nuestra nueva estrategia institucional, buscamos un nuevo marco de participación con la sociedad civil para que sean un socio clave para el desarrollo. Además, tuvimos la Asamblea de Gobernadores y el Día Internacional de la Mujer. Una gran celebración, muy interesante, donde se hizo una declaración importante en la que se comprometen a fomentar una mayor igualdad y una representación más diversa en el directorio ejecutivo, que es un avance sumamente importante que cuenta con todo nuestro apoyo. También, como parte de nuestros esfuerzos, fomentamos la igualdad de género y la diversidad en la región. Anunciamos el nombramiento de Diana Rodríguez Franco como asesora especial en género y diversidad. Tras un proceso de selección de oposición y méritos, ella será responsable ante mí directamente y coordinará y fomentará las sinergias dentro del Grupo BID y con socios externos en temas de género y diversidad para lograr un mayor impacto. Tuvimos un evento regional fantástico como el programa Amazonía para Frente, que ha mostrado en la práctica cómo una plataforma regional puede funcionar con colaboración entre países, miembros, donantes, otros multilaterales, otras instituciones y el pueblo de la región para poder hacer un impacto con mejorías concretas. Un Caribe fue firmado aquí, un programa que ya se debía, importante para todos, para trabajar juntos, en programas y proyectos implementables. También el fórum de negocios, donde apoyamos el programa BID para las Américas, otra iniciativa de este año para atraer a empresas e inversionistas a América Latina y nos centramos en conocimiento. Tuvimos ocho seminarios sobre desafíos clave y oportunidades en América Latina, reflejando la riqueza, experiencia y conocimiento de nuestros equipos para atraer aquí lo que hacen todos los días. La educación, la energía, la seguridad alimentaria, desigualdad, seguridad de los ciudadanos, innovación financiera, estrategias institucionales. Explicamos el BID Invest, BID Lab, el foro de mujeres, el Día de las Mujeres, todos seminarios que celebramos esta semana. Pero quiero hablar sobre el motivo principal por el cual vinimos, los tres cambios transformacionales. Primero, la estrategia institucional. Esta nueva estrategia institucional va a aumentar el impacto y la escala de nuestro trabajo, focalizado en pobreza, desigualdad, aumentar el crecimiento económico y abocarnos al cambio climático. La nueva estrategia nos permite transformar a la institución para tener más impacto y escala. Lo vamos a hacer siendo selectivos estratégicamente para aumentar el impacto y la escala de cosas como, para darles un ejemplo, el programa educacional cuyo objetivo es reducir la pobreza y la desigualdad, ayudando a tres millones y medio de alumnos a aprender mejor en 12.000 escuelas en 16 países con el Banco Mundial. En términos generales, esta estrategia nos va a ayudar a aumentar el impacto y la escala de diferentes cosas. Por ejemplo, escala sin impacto significativo, como dije, no es productivo. Y el impacto sin escala nos lleva a resultados insuficientes ante los desafíos de hoy en día. La única opción viable es conseguir resultados que tengan impacto en gran escala. Entre otras cosas, esta nueva estrategia eleva el clima y la naturaleza como un objetivo de desarrollo prioritario y incluye un nuevo énfasis en la seguridad ciudadana y la gestión de desastres, de riesgos de desastres. Esta estrategia tiene muchas reformas incluidas, muchas. No solo la resolución de Washington, pero más. La reforma sobre efectividad en desarrollo, que nos recuerda que no es el monto en dólares que nos importa, pero el número de personas que salen de la pobreza, los que tienen agua, saneamiento, los ciudadanos que reciben una educación adecuada y salud, cuidados de salud, o las emisiones de carbono que podemos reducir, o la reducción en la deforestación. La efectividad en desarrollo exige prestar atención a todo el ciclo del proyecto, no solo su aprobación. No aprobar y pasar al próximo. Debemos mejorar procesos, las verificaciones, cambios en programación, en las estrategias del país, y tenemos que seleccionar proyectos estratégicamente con mayor impacto para que los funcionarios tengan el incentivo adecuado para promover los proyectos que tienen mayor impacto. Esencialmente, en última instancia, lo que tenemos que hacer es promover una cultura de cambio, de impacto. Otro ejemplo es la reforma de los instrumentos. Tenemos que repensar los instrumentos que tenemos y empezamos hablando más de la reforma de los PBL para mejorar la calidad, el impacto de estas reformas de políticas. Un buen proyecto de políticas puede dar más estabilidad ambiental, social, económica, para mejorar las instituciones del país, reducir el crimen, mejorar la productividad del crecimiento y permitir más inversiones en el país, movilizando los recursos necesarios para mejorar el clima social y los indicadores de crecimiento o la reforma de conocimiento. Estamos proponiendo tener inversiones mayores, más eficientes en conocimiento, incluyendo a través de la asistencia técnica en apoyo a los países, capacitación, tenemos que catalogar lo que hacemos bien, lo que no hacemos bien, éxitos y fracasos para tener datos basados en evidencia, para dar la mejor asesoría a los países. Tenemos que ser el banco de conocimiento de la región. Tenemos otros, la reforma de la fragilidad, el marco de fragilidad. Cuando hablamos de integración, lanzamos, o integración regional, tenemos cuatro programas emblemáticos de integración regional, Amazonía para siempre, Un Caribe, América en el centro y las rutas de integración en América del Sur. Tenemos que hacer más. La nueva estrategia será complementada por un marco de impacto que tiene metas corporativas, cuantitativas, para medir el progreso y reflejar el aumento de la ambición del grupo para que ustedes puedan evaluar este impacto. Nuestros equipos, Alexandre y otros, hicieron un trabajo magnífico con ayuda y por eso no hablo de más nadie. Básicamente de todo el banco. Todo el banco se involucró en el documento que vieron y también en el directorio que estuvo con nosotros en todos los pasos de esta estrategia institucional. El segundo cambio transformador o transformacional es en la nueva visión, modelo de negocios y un aumento de capital de 3.500 millones de dólares para Bid Invest que duplicará su tamaño en pocos años. Este nuevo modelo de negocios aumentará el volumen de la inversión a los proyectos a través de un modelo original para compartir que va a sustituir el modelo anterior de comprar y mantener. Dará más capital, más préstamos en monedas locales, va a dar más poder para movilizar las inversiones necesarias para nuestras metas del desarrollo. Ayudando a los países a ser parte de la solución. Precisamos más recursos para estos desafíos globales y solo lo podemos hacer con el sector privado. Este nuevo modelo es la forma más directa de movilizar recursos para esos desafíos, para que la región pueda ser parte de la solución. El Bid Lab, nuestro tercer cambio transformacional. Una nueva visión es nuestro laboratorio de innovación singular. Tuvo una reposición y un nuevo modelo sostenible con 400 millones en recursos adicionales. Triplica los recursos que moviliza por dólar y aumenta en escala su parcela de proyectos. La nueva visión significa que tendremos más recursos para ayudar a los empresarios y las startups a abocarse a desafíos clave. Más innovación, más productividad, más crecimiento, más empleos, un punto de inflexión. Juntos, la nueva estrategia institucional, la capitalización del Bid Invest, su nueva visión, el nuevo modelo del Bid Lab con la reposición, permitirán el aumento de los préstamos, la escala. En 10 años podemos llegar a 112.000 millones. Comprometimos durante la COP28 que duplicaríamos el financiamiento para el clima de 50.000 millones a 150.000 millones en la próxima década. El primer multilateral que presentó esta meta. La suma de todos estos cambios se llama Impact Plus o Impact Plus. Vamos a conseguir más impacto, además de más cambio, más escala. Impact Plus o Impact Más. ¿Cuáles son los próximos pasos? Con los tres cambios transformacionales ahora aprobados, inmediatamente vamos a empezar el diseño detallado y la implementación de todas las reformas. La nueva estrategia institucional será nuestra guía hasta 2030, coincidiendo con el cronograma de los ODS de la ONU. Como pueden ver, todos participamos en reuniones anuales realmente históricas que serán recordadas por haber posicionado a nuestro grupo para tener más impacto y escala. Reuniones que van a cambiar al grupo BIR que serán una inflexión, un punto de inflexión en este grupo. Reuniones cuyo objetivo es promover un punto de inflexión en la región, ayudando a América Latina y al Caribe a tomar la oportunidad para crecer y desarrollarse al mismo tiempo que son parte de la solución de los desafíos globales. No hagan planes pequeños, dijo el famoso arquitecto de Chicago, Daniel Burnham, que inspiró a la ciudad a construir una de las líneas de rascacielos más ambiciosas del mundo. Dijo, los pequeños planos no tienen magia. Apunten bien arriba y hagan planes grandes. Y eso es lo que hicimos en esta reunión anual. Aumentamos alto, hicimos planes grandes, pensamos grandes. Y hoy estos planes se transforman en realidad. Entonces cuando piensen en grande, piensen BID, piensen IDB, BID, Grupo BID, piensen IBID, Impact Plus. Nuestro planeta está en la cruz. Y así es nuestra región. América Latina y la Caribe enfrentan un tráfico de desafíos de la demanda social, de la demanda fiscal, y de la crecimiento. El cambio climático hace el tráfico de desafíos aún más difícil. Pero hoy, la región también tiene una gran oportunidad de encontrar soluciones y de resolver los desafíos que afecten todo el mundo. Así, este es un punto para Latinoamérica y la Caribe. Y es un punto para nosotros en la IDB Group. Para el primer lugar en IDB's historia, estamos implementando tres transformaciones para ayudar a la región seize esta oportunidad. a nueva institucional estrategia para boostar el impacto y la escala de nuestro trabajo. A bold, new business model and increased firepower for IDB Invest, our private sector arm. And a new funding model and vision for IDB Lab, our innovation hub. These changes will help Latin America and the Caribbean tackle its triple challenge while making us a stronger bridge between the region and the rest of the world as we take on global challenges together. The IDB Group is becoming not just a bigger institution but a better one, allowing us to improve lives at a greater scale with greater impact. Welcome to a new chapter in our history for us and for the region we serve. Welcome to IDB Impact Plus. So, let me close just thinking again. We need to be great. Concluyo agradeciendo a todos los que nos trajeron aquí. Este es el primer paso. Pero tenemos que pensar en este momento a quien agradecer primero a nuestro de la República Dominicana el Ministro Hochi por todo lo que hizo. Agradecemos agradezca por favor al Presidente Abinader. Agradezco también a los gobernadores por haberse tomado el tiempo para ver nuestros proyectos. para disciplinarnos a hacernos más ambiciosos. Gracias a todos por estar aquí en esta bella Punta Cana. Gracias, gobernadores. También agradezco al directorio que están con nosotros todos los días trabajando y viniendo a los comités leyendo documentos volviendo corrigiendo volviendo a nuestros funcionarios gracias gracias. Los vamos a necesitar mucho en las próximas semanas meses y años. Gracias. finalmente nuestros funcionarios ha sido un año muy muy ocupado con un presidente intenso que los empuja pero que trabaja con ellos con la administración alta administración los representantes jefes de división todos involucrados los CEOs vicepresidentes espero no haberme olvidado de nadie gracias a todos porque empezamos esta jornada pero es un punto importante el que alcanzamos gracias gracias muchas gracias elan aquí en este libreto que yo tengo dice que yo tengo que dar unas palabras yo pienso no aburrirlos sé que todos están deseosos de hacer otras cosas y solamente voy a retomar lo que dije en mi discurso original de que recordemos de que si queremos ir rápido vayamos solos si queremos ir lejos vayamos acompañados yo creo que lo que hemos hecho durante estas reuniones de la asamblea de gobernadores del BID y del BID Invest es una muestra muy clara de que estamos juntos y de que lo que nos espera hacia adelante todavía tenemos un camino muy largo que recorrer y no me queda la menor duda de que seguiremos juntos en este maratón muchas gracias tiene la palabra el gobernador por Chile muchas gracias presidente bueno tomo la palabra para decir que después de esta exitosa reunión en Punta Cana en República Dominicana la reunión anual del próximo año del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones la vamos a hacer en Chile después de 24 años de la anterior oportunidad en que tuvimos reunión de las gobernadores en Santiago vamos a volver al sur del mundo al sur de nuestro continente y creo que va a ser una excelente oportunidad en primer lugar para que así como en esta reunión ha sido el momento de decisión respecto de todos estos cambios tan importantes el próximo año vamos a tener la oportunidad de evaluar el primer año de implementación de todas estas reformas así como los pasos siguientes que permitan continuar con el impulso que le ha dado el banco el presidente Goldstein por otra por otra parte creo que será también una oportunidad para fortalecer los lazos de Chile con los países de la región con los países miembros del banco y con el banco como la principal institución de crédito para América Latina institución de la cual estuvimos entre sus fundadores y de la cual hemos sido siempre muy orgullosos de participar y por otra parte creo que también va a ser una oportunidad de acercar muchos de los temas que discutimos al territorio que es el lugar donde se hacen estas cosas el lugar donde se produce donde se presentan y se resuelven o se enfrentan los problemas sociales y nuestros territorios en América Latina por supuesto son muy diversos y pensando en esa diversidad hemos pensado que junto con llevar a cabo toda la parte central de las asambleas en Santiago vamos a tener también actividades complementarias en la ciudad de Punta Arenas en Magallanes que junto con Ushuaia son las dos ciudades más australes de América Latina de las Américas y las más australes del mundo eso creo que nos va a permitir también ver como territorios que aparentemente lejanos están conectados muy directamente con nuestro futuro por ejemplo a través de la generación de energías limpias y la producción de hidrógeno verde ahora para motivarlos para el próximo año y para no ser menos que el presidente también tenemos un video que les queremos mostrar en Chile apostamos por el futuro con esfuerzo y convicción perseveramos en ser confiables y mirar el futuro con firmeza perspectiva y creatividad creemos que podemos mostrar al mundo no solo nuestras ventajas y fortalezas sino también nuestros valores aquello en lo que creemos Chile construye su desarrollo en torno a tres grandes ejes que recogen nuestra historia nuestro modo de ser país y lo que estamos construyendo hacia el futuro el primer eje es el de la sustentabilidad que atraviesa todas nuestras actividades desde las productivas hasta las culturales desde inversiones con mirada sostenible políticas de conservación y protección de recursos naturales ofertas turísticas hasta el rol de las personas y las comunidades en el desarrollo somos un país a la vanguardia de la economía sostenible y la innovación energética el primer país de América en emitir bonos verdes somos un país que apuesta por la transición energética con las industrias del hidrógeno verde y del litio nuestro segundo eje es el de la democracia que habla de nuestra estabilidad institucional y la fortaleza de nuestras normas y que es la base de un escenario claro y confiable para las distintas actividades de nuestros ciudadanos nuestros socios y de quienes nos visitan expresión de ello es la ubicación de la economía chilena en 2023 en el séptimo lugar entre los 35 países de la OCTE por su estabilidad económica y manejo de la inflación somos un país que promueve una política comercial inclusiva en todo el mundo para reducir la desigualdad y aumentar la equidad de género somos un país que ha disminuido la tasa de la pobreza a mínimos históricos avanzando con seguridad hacia la equidad social el tercer eje el de la diversidad muestra el mundo al que pertenecemos como pueblo nuestra identidad somos hijos de un proceso de migraciones históricas y de mestizaje que identifican y moldean con estilos y acentos tan diversos como nuestra geografía y nuestra oferta al mundo somos un país que cree que crea que crece y podemos decir que tenemos una economía fuerte dinámica y resiliente que avanza con confianza hacia la recuperación económica para ello la integración regional y el trabajo coordinado con organismos multilaterales es clave en este camino el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID Invest han sido socios leales de Chile y de la región que nos han ayudado a identificar y enfrentar los desafíos de hoy y del mañana por ello la Asamblea de Gobernadores es y seguirá siendo un espacio de colaboración vital para todos los países miembros en nombre del Gobierno de Chile invitamos afectuosamente a los gobernadores y a las gobernadoras del BID y del BID Invest a las reuniones anuales de las Asambleas de Gobernadores en Santiago y eventos temáticos en la ciudad de Punta Arenas los esperamos bienvenidos a Chile muchas gracias muchas gracias gobernador no habiendo otros asuntos que tratar declaramos oficialmente clausuradas las reuniones anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones muchas gracias por venir y disfruten ¡Gracias!